y se lo estaba instrumentando. Lamentablemente, otras dificultades, sobre todo económicas, que es una realidad que enfrentamos el contratista y la fiscalización, no produjeron de que se pudiera terminar en ese tiempo. Y el plazo se prolongó hasta que finalmente, hasta el 11 de diciembre, el contratista ha pedido 12 días más que se reconozca por el paro y creo que el municipio está en ese proceso otorgándole con informe de fiscalización hasta el 23 de diciembre, que es el tiempo final cuando él debe concluir. Está haciendo actualmente limpieza, ciertas cosas de mantenimiento, pero algo que quede claro, lo que quiero resaltar de una vez, lo que está ejecutado, está bien ejecutado, está a inspección y en conocimiento de cualquier verduría, de cualquier inspección, de hecho se está haciendo una verificación en campo por parte de la misma entidad, previo al proceso que se ha iniciado de rescisión de mutuo acuerdo con el contratista. Ingeniero, ¿se ratifica que definitivamente los estudios estuvieron mal hechos? En su momento usted lo dijo, ¿no? Que no confiaba inclusive en la misma carátula. Esto se popularizó bastante porque en esa oportunidad se me invitó a un panel en el Colegio de Arquitectos y ya se presentaban los primeros problemas. Cuando nosotros fuimos contratados para esta fiscalización y fuimos convocados, agradezco a la administración anterior, al doctor de la Torre, por nuestra seriedad. No ha habido compromiso. Y yo quiero aclarar algo, ¿no? Yo creo que si nos hemos visto en otras oportunidades, yo no soy nuevo en el sitio. Yo tengo 20 años participando en proyectos que por seriedad y por mi responsabilidad he sido convocado. El primer proyecto que pude tener oportunidad de conocer esta bella ciudad fue el año 2000 cuando me tocó diseñar la planta de tratamiento de agua de San Vicente. Funciona actualmente, ¿no? No hemos tenido inconvenientes con este aparte. Pero en ese panel, cuando ya aparecían los primeros problemas, un estudio que había sido, yo entiendo y yo creo que también el municipio así lo debe haber recibido, aprobado directamente por las instancias que le correspondían. La Senagua, por ejemplo, que hace una revisión minuciosa de los proyectos, el Ministerio del Ambiente, el Banco del Estado para otorgar el crédito. Nos encontramos con los primeros problemas, fuimos haciendo las correcciones de vida, era nuestra responsabilidad también y yo mencioné en ese panel de que efectivamente hemos encontrado bastantes inconsistencias lo que la veuría ciudadana lo manifestaba. Y mis expresiones no fueron que no servían. Yo quiero que sea revisada porque esto se ha comentado en muchas ocasiones. Yo dije que no confiaba ni en la carátula, pero esto se corrigió y oficialmente en el mes de septiembre de 2018, ante el pedido reiterado del contratista y de la fiscalización por responsabilidad, porque íbamos haciendo ajustes pero esto se iba represando en el avance. Entonces, pedimos que se hiciera una revisión general. La revisión contó con el aval del ingeniero diseñador original, el ingeniero Gerardo Nicola, y en septiembre del 2018, el 5 de septiembre, el municipio oficialmente nos entregó la primera revisión del proyecto con lo que se ha ejecutado hasta ahora. Ahora es importante, permítame extenderme en esto, aunque hubiera sido un proyecto, y esto quiero dejarlo claro y resaltado, tenemos que ser conscientes de eso, los actores sociales que están interviendo deben conocerlo y estar conscientes también. Aunque hubiera sido un proyecto perfecto, que no lo existe, toda obra humana es perfectible, lo que nosotros mientras íbamos excavando, íbamos encontrando, nadie había podido deducirlo con anterioridad, encontramos una serie de ojos de agua, tuberías obsoletas que no estaban cumpliendo ningún fin, en los recorridos que estamos haciendo ahora de verificación, se encuentra con sorpresa la comisión, hay colectores de agua lluvia que cruzan a través de las manzanas, y nosotros hemos ido, y esto es importantísimo, hemos ido captando todos esos flujos y corrigiendo por donde hemos intervenido. De manera que el subsistema Río Puyo, en la parte intervenida, está bien ejecutado, hemos independizado, que es lo importante, no se puede decir que no vale un proyecto, hemos independizado las redes, y la mejor prueba es lo que actualmente estamos percibiendo en la ciudadanía, y lo hemos constatado. Con esta última inundación, no ha habido mayores, ha sido solvente el alcantarillado pluvial, el estero Cetallaco, aún represado en su descarga al Río Puyo, ha podido soportar las descargas que nosotros hemos comunicado ahí, y no ha habido los reboses que habían anteriormente. Ingeniero Sedeño, se dice que también el tema de las plantas, están mal hechas, ¿qué nos puede contar realmente? Yo no diría el término extremo de que estén mal hechas. Cuando nosotros entramos, al inicio del proyecto, fue donde se comenzó el proyecto, en las excavaciones, se puso la primera piedra, y estuvo la prensa, estuvieron ustedes, porque realmente era una noticia trascendente para la ciudad. Esto, hago un paréntesis aquí, no hay desarrollo para una ciudad si no se instrumenta un plan maestro de alcantarillado y agua potable. Y a pesar de que es una obra realmente polémica, es centro de atención y de discusión permanente, es necesaria. Está bien haber tomado la decisión valiente, histórica, de haberlo hecho, con todas las responsabilidades que puedan existir en el tema. El diseño de la planta de tratamiento es un diseño que corresponde a la autoridad intelectual del proyectista original, el constructor original. Cuando ya la veeduría ciudadana había revisado algunas cosas, tenía cierto cuestionamiento, y no necesariamente sobre la planta, le digo, tenía sobre las redes, de la parte de cuando yo intervino al principio del proyecto. Una primera decisión de la fiscalización fue poner a buen recado la ubicación de la planta. Estoy hablando del subsistema Río Puyo. Encontramos que estaba muy cerca de las oídas del río Puyo, nos extendimos más, y también levantamos, y eso es importante, nuestra planta está a buen recado de las máximas inundaciones. Levantamos sobre el nivel que estaba previsto un metro más para que estuviera a buen recado y fuera operativa todo el tiempo. Queda claro que la ingeniería no diseña para las catástrofes. Efectivamente, de manera eventual puede ocurrir algo, pero para eso en esta y cualquier estación de bombeo del mundo, previo a ingresar a la planta, existe un bypass que deriva por los daños que puedan haber o eventualidades en el tratamiento, directamente al río. Ingeniero, ¿se contemplaron el equipamiento de la planta del subsistema Río Puyo en el presupuesto? Nosotros, quiero ser muy enfático en esto, porque veo que esto es piedra de toque. Nosotros pedimos eso, de manera reiterada, los diseños, porque fue la parte que no se nos entregó, no se presentó, porque cumplimos con la obra civil. De hecho, yo veía un medio de comunicación que pasaba una planta, no sé cuál era, pero no es la nuestra. Nosotros tenemos colocado toda la piedra de filtro en la parte superior. Está terminada la obra civil. La instrumentación no se ejecutó. Y ya hoy quiero explicar por qué no se ejecuta dentro de este proceso contractual, que pudo haberse ejecutado, porque no hemos cumplido el 100% del presupuesto. Cumplimos la obra civil. Cuando requerimos esto, se le pidió al ingeniero Nicola, creo que estaba presente en el municipio en esa época, y esto fue un poco retardado. Nosotros, por responsabilidad, esto quiero ser muy enfático, nosotros planteamos, tengo todos los documentos, no lo dejemos solamente verbalmente, por escrito, hacer una consultoría para revisar ese proyecto y hacer ciertos ajustes. Yo me permití traer, sin compromiso, un equipo técnico, aparte de una empresa experta en tratamiento de aguas residuales, donde ellos sugerían que era posible hacer, y tenía un costo mínimo hacia esa consultoría. El municipio, en la administración anterior, no quiso, le consultó. Hay documentos escritos, con esta inquietud, le transfieren al administrador, yo al administrador, el administrador al diseñador, y él se ratifica que su diseño está bien concebido, que responde a una tecnología japonesa, y que no permite que se haga ningún cambio. Continuamos, terminamos la obra civil. Hemos concluido el 85% del proyecto de estas alturas. No se puede instrumentar, el municipio ha decidido, desde el mes de noviembre del año anterior, por esta situación, rescindir el contrato de mutuo acuerdo, que es lo que la ley permite y faculta, porque no hay incumplimiento del contratista, no hay muerte del contratista, no hay quiebra del contratista. El contratista tiene su plazo justificado, tiene los informes justificados, la fiscalización ha sido ya requerida para que presente un informe final, lo estamos haciendo. No pudo continuarse. Y la fiscalización nuevamente retoma el tema, porque incluso planteamos al municipio, dentro del rango que permite la ley del contrato complementario, que es un 8% del monto referencial, del fondo de presupuesto, en este caso unos 640 mil dólares, instrumentar la parte electromecánica con el mismo contratista. Y esto lo puedo decir un poco en serio y coloquialmente, a los señores Omega, ayer yo mismo les decía, siempre hubiera sido preferible, más vale más lo conocido y bueno por conocer, si le permitía a la ley, dentro del mismo ámbito, contratar esa parte final, una vez que tuviera esto determinado. Pero sé que el municipio le ha pedido al ingeniero Nicola, de que los presente, porque el municipio se encuentra un poco en la disyuntiva, que no puede contratar con otros recursos, porque corresponde a un diseño que va a haber entregado en su momento y completo, que es lo que está pidiendo ahora. Pero esto es importante, si me permite extenderme. Yo sugerí a la nueva administración, por escrito, de que tenía conocimiento, tuve una conferencia técnica, de una empresa, y esto es muy importante, quiero resaltarlo y quiero que lo conozca la ciudadanía y los actores sociales que están en este tema. Puede haber un cuestionamiento que sea en la planta, no para decir que no sirve. El procedimiento está en duda, porque de pronto es dable que tenga su eficacia. ¿Y se cumple el objetivo de descontaminar, que es el propósito fundamental en cuanto a los residuos, la planta de tratamiento, la tubería, las descargas, ingeniero? Desde ya se está cumpliendo parcialmente. En el caso nuestro, que está independizado, eso es fundamental, están independizadas las redes. Vean el Citayacu, la ciudadanía lo está viendo, contemplando, cómo el Citayacu ya está en un alto porcentaje depurado. Nosotros hemos captado todas las aguas servidas y conducido a donde corresponde. Ahora, esta fiscalización instrumentó una estación de bombeo adicional en la salida del estero Citayacu, de agua servida, donde impulsamos, esa estación de bombeo fue planteada y aprobada por el municipio en su oportunidad, para evitar las excavaciones profundas a través del emisario, de la conducción que iba a la planta de tratamiento por la calle 4 de Enero, donde originalmente había excavaciones de 12 metros. Nos llevábamos parte de la ciudad ahí. Decidimos instrumentar y el emisario va por gravedad, primero por bombeo a metro y medio, y después va por gravedad, con profundidades muy manejables, que estaba pavimentada ya, repuesto el pavimento en esa calle, hasta la estación de bombeo junto a la planta y a la planta de tratamiento mismo. Por eso es que no podemos decir que ya está en depuración. Pero la unidad de tratamiento planteada, sí, claro que lo permite. Y es lo que yo quiero reiterar y es lo que quiero poner énfasis, mucho más del que ha podido haber en otro tema. En una conferencia técnica, hay una empresa de Quinto, si no, mal no me acuerdo, se llama Aquanetic, que es una empresa de software. Esa empresa hace una simulación virtual de las plantas de tratamiento. Ellos tienen un software comprado y preparado, su equipo técnico en Estados Unidos, en Chicago, no venden el software. Ellos cogen y lo instrumentan con todos los datos reales de campo, desde la calidad del agua residual, los insumos que deben intervenir, el diseño que está previsto, que mal o bien lo que haya como diseño, no hablamos de esta ciudad, de cualquier lado. Y ellos arman virtualmente, de manera que no es necesario ejecutar la obra, pueden hacerla desde plano nomás, sin haber ejecutado nada. Y logran determinar qué insumos faltan, qué insumos sobran, y ajustarlo, y producir finalmente un efluente, o sea, el agua tratada, de la calidad que se requiere, que no va a contaminar el río. Esa simulación tiene un costo de 15 mil dólares, ellos tardan un mes o un mes y medio en hacerla. Yo escuché esa conferencia, me pareció muy interesante, la puse en conocimiento por escrito, de la administración anterior y de esta administración. Yo creo que sé cuestionamiento, y por eso quiero poner énfasis y ratifico. Hay cuestionamientos, válidos o no, respetables o no, o respetables en todo caso, para que se instrumente algo así, y se pueda efectivamente, de manera técnica, demostrar que las plantas están concebidas bien o no. Y si no están bien, qué ajustes deben hacerse, porque la obra civil está ejecutada. Yo personalmente creo, como lo dijo el primer equipo técnico que yo traje, que es una evaluación, había que hacer ciertos ajustes, ciertos cambios, pero sobre la misma configuración estructural que tiene ahora. O sea, no alterar nada de eso, que es la realidad que tenemos. Y eventualmente en el futuro, incrementar los módulos. Actualmente en la planta de Río Puyo tenemos dos módulos. De acuerdo al crecimiento poblacional y a la demanda que pueda haber posterior en el futuro, se podrá ir incrementando. Pero instrumentado ya técnicamente con una simulación, con una revisión, lo que corresponde y lo determinará el municipio. Ingeniero, usted está dando la cara, sus oficinas continúan acá, de la fiscalización del subsistema Río Puyo. Sí, perfectamente. Al día tenemos nosotros comunicación permanente. Me han sorprendido algunas percepciones que se han dado. Nosotros hemos mantenido el equipo técnico que estaba comprometido en nuestra oferta. No solamente el año que estaba comprometido y en la parte económica, ese era todo nuestro presupuesto. Si no hubiera sido responsable, si no hubiera yo tenido el amor que le tengo de 20 años que estaba en esta ciudad. Yo el 15 de enero del 2019, que se venció mi plazo de ese mes, hubiera dicho, señores, hasta aquí me pagaron completo, yo cogí y terminé. Pero teníamos el 50% en la obra. Mantuve mi equipo técnico. Profesionales en la ciudad. Si tal vez, lamentablemente, yo no sé, el estigma nuestro, como lo dije en el panel de Cuales Arquitectos, es no ser aquí, no ser de aquí. Pero yo no soy nuevo en esta ciudad. Yo he intervenido en obras importantes aquí, en proyectos importantes, porque soy consultor desde hace 20 años. Y les dije en el panel, como decía el Che Guevara, uno no es de donde nace, sino de donde lucha. Profesionales valiosos aquí han sido parte de mi equipo. La ingeniera Cecibel Ponce, actualmente directora del MAE, trabajó hasta que ella fue nombrada directora, hasta el 13 de agosto del año anterior. Año y medio de lo que estaba previsto inicialmente, un año. La ingeniera Lorena Silva Villasís, trabajó con nosotros hasta el mes de septiembre, que estuvo que renunciar, porque la situación económica, por falta de pago, también es asfixiante. Y eso también me quiero referir. Ingeniero, le agradezco y siempre estaremos pendientes de su trabajo como fiscalizador del proyecto del subsistema Río Puyo. Es un gusto, y les pido por favor que nos visiten, que nos pregunten, nos cuestionen, porque la responsabilidad nuestra es grande y consecuente con la ciudad. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos una oficina abierta, donde de hecho en la calle del Payaco y César Laomarín, con la atención y la responsabilidad de siempre. Estamos en...